¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes de 20 a 21 por la 90.7 Buenas noches, estamos en otro programa más de ¿Qué parte no entendiste? ¿Qué tal, Amalia? Muy bien, Silvia, ¿vos? Bien, vuelve el frío, hace calor, ¿qué pasa con el tiempo? Yo te cuento que a la tarde estuve por el centro, después vamos a hablar del centro y del congreso, que estuvo muy interesante. Estamos, estamos de congreso. Y estaba muerta de calor, andaba en remerita por la calle. Y ahora que venía para acá, para la radio, estaba temblando de frío. Oye, la ola polar se va, vuelve. Hoy la gente estaba en remerita. Bueno, dicen que mañana vuelve el calorcito. Esperemos que así sea, porque la verdad lo extraño. A mí me gusta mucho más el calor que el frío, no sé a vos. Tiene que empezar, tiene que empezar la primavera. Bueno, la verdad que yo estoy enojada hoy, a ver, porque estoy enojada hoy con el invitado que teníamos. Lamentablemente es la segunda vez que lo invitamos al programa. Teníamos un programa de estética. Y que por segunda vez consecutiva, el doctor no vino, ni nos avisó, ni nos llamó. Y la verdad que no sabemos. La otra vez tuvo un problema. Y bueno, por eso entendimos las circunstancias y lo acompañamos en este problema que había tenido. Pero hoy la verdad es que no sabemos absolutamente nada. Esperemos que no le haya pasado nada. Pero también nos llama la atención que no hayamos tenido ninguna noticia. Por ahí no puede ser, si no podía él, mandarnos con alguien alguna noticia de por qué no venía. O si venía más tarde. O si había tenido algún inconveniente. De todos modos, nosotros vamos a hacer un programa dedicado al Congreso de Salud Mental que veníamos promocionando, que se está desarrollando y que va a terminar mañana. Pero de todos modos, bueno, queríamos decir esto también. No, porque, a ver, somos adultos. Muchas veces hablamos en este programa de responsabilidades. De respeto. De respeto y de decisiones, ¿sí? Y nadie, obliga a nadie a venir a este programa. Al contrario, los que vienen lo hacen porque realmente quieren, porque les gusta, porque les entusiasma la idea. Es más de eso. Y vamos, Amalia, que se está dando significativamente, que nos están pidiendo venir a contar o a promocionar algo, ¿no? A difundir. Entonces, bueno, la verdad que llama la atención. Por lo menos, llama la atención que dos veces a la misma persona le suceda algo. Y no nos avise la segunda, ¿no es cierto? Por lo menos. Bueno, pero ya dejémoslo. La cara de Javier, el operador técnico. Está asombrado porque me imagino que de estar en la radio sabe que la gente cuando no puede y toma un compromiso avisa. Avisa. Mínimamente avisa que no va a poder venir. Está haciendo un gesto telefónico. Sí, de alguna manera se comunica ahora, la informática. Es muy sencillo avisar. Bueno. Creo que es más difícil no avisar en este momento. La verdad que es que dados todos los medios como para que uno pueda comunicarse de mil maneras y formas posibles. Si te parece. Estamos, las líneas. Nos presentamos. ¿Qué parte no entendiste? Consigno de interrogación al final. Las líneas telefónicas. Así como lo dijiste, en Facebook. En Facebook igual. Si no entendiste, consigno de interrogación al final. En Twitter. Arroba. ¿Qué parte no entendiste? ¿Y las líneas entonces? 4139-5684. Y 4139-5689. Esperamos que nos llamen, que nos pregunten, que nos cuenten, que nos digan, que opinen. También preguntaríamos cuáles son los temas que les gustaría tratar a nuestros oyentes, ¿no es cierto? Para lo que queda del año. Estaría bueno saberlo, ¿no? Bueno, nosotros hemos recibido algunas opiniones en relación a las temáticas sociales. Por ejemplo, todos estos invitados, a mí me ha llegado, que han venido al programa en relación a empresas sociales. Esto es algo que interesa mucho. Los temas de salud también. Ahora que pensaba, también he recibido comentarios muy favorables. Así que, bueno, esperamos que nos llamen, pero la verdad que vamos por un buen camino. Sí, igual siempre es interesante saber cuál es el interés de la gente. De la gente que no les gusta. Que no les gusta del programa. Que les cansa, que les aburre. O si les gustaría que tenga otro timing, ¿no? El programa podría llegar a ser. Igual creo que cada uno tiene su estilo. Cada programa tiene su estilo. Cada persona que conduce tiene su estilo. Y los invitados también le vas imponiendo una impronta a veces diferente al programa, ¿no? Porque hemos tenido programas muy por arriba. Programas que a veces la misma temática, ¿no? Me acuerdo el de cuidados paliativos, por ejemplo. La misma temática hace que uno se conmocione mientras va escuchando al invitado. Y el cuidado de él, perdón. Me enganche con lo de cuidado. Digo, no solo el de cuidados paliativos, también el programa de oncología que tuvimos fue muy fuerte. Y bueno, como que quedábamos para abajo, ¿no? Y así como hubo otros donde bailamos, nos reímos. Los payas médicos, el voto joven que estaba lleno de juventud de este lugar. Nuestro propio festejo. Que era un lío universal esto. Lleno de chicos, de jóvenes, de instrumentos. Bueno. Vamos a las noticias, ¿te parece? Sí, estaba leyendo ahí recién que decía que se está yendo el frío polar. Nosotros que hablábamos del frío hace un ratito, hay un cartel aparecido. Se está yendo el frío polar. Espero que se vaya antes de las nueve de la noche cuando salimos de la radio. Se está yendo elán de la Argentina. ¿Qué me parece? A veces, ¿no? De la Argentina me parece que se está yendo muchas cosas. Pero bueno, espero que pronto vuelvan y traigan más cosas todavía. Lo que volvió es el Mundial de Tango, que se desarrolló en esta semana. Y una novedad, o no tan novedad, es que ganamos. Ganamos el primer premio, el segundo y el tercero. Bueno, la pareja ganadora se conoció por Facebook. Así que, bueno, los facebookianos... Son de acá, porteños, ¿no? La ganadora, me parece. No me animaría a decir 100%, pero creo que sí. Ganaron Argentina, es primer, segundo y tercer puesto. Bien. Otra noticia no tan linda es que pararán las clínicas que no atenderían por primera vez a las prepagas. Esto se produce porque el gobierno no las autoriza a subir las cuotas. ¿Pero las clínicas en general sirven o los cirujanos? Yo tengo entendido que las clínicas. Ah, porque yo no leí hoy esas noticias. Pero me comentaron, hablando de cirugías, que eran los cirujanos... Capaz que nuestros cirujanos se la vivió el paro. Unas horitas antes. Empezó antes. No, no, no. Más allá de los cirujanos, en las clínicas pararían porque no les autorizan a subir la cuota en general. Entonces, claro. ¿Las obras sociales? No, no, las prepagas. Estamos hablando, vamos a nombrar, soy médica, el galén, no, el gobierno no les autoriza a subir. Entonces, ellos dicen que no pueden cubrir los gastos. Los gastos de los costos de las clínicas. Claro, claro. Bueno. Con el pago del usuario no alcanza a cubrir. Entonces, este... Y entonces mañana, una cosa, la verdad que inédita, pararían las clínicas para los prepagos. Vos vas a atenderte y no sé qué va a pasar mañana. ¿Qué problema? Sí, la verdad que sí. Para la salud y para la gente, los pacientes y los que necesiten de la atención, a partir del día de mañana, un problema grave. Sí, lo que uno siempre se queda pensando es si pierden de ganar las prepagas y por eso sucede esto. Si la clínica pierde de ganar y entonces... O si realmente hay una pérdida y no llegan a cubrir los costos. Como nosotros no podemos responder a esas preguntas, las dejamos como preguntas. Como interrogantes. Lo que nos preocupa es aquel que está afiliado a una prepaga que no va a tener la cobertura por la cual está pagando. Exacto. Y que son cifras muy altas. Pensá una familia. Son realmente cifras muy importantes. Sí, la verdad que estar afiliado a una prepaga aquí es un costo alto para una familia. Sí, sí. Costo alto. Es toda una elección y una decisión familiar, ¿no? Para el presupuesto familiar. Claro, eso. Si encima no va a tener la cobertura. En este momento las obras sociales están funcionando muy bien. Y los hospitales públicos, bueno, están con muchas dificultades, muchas dificultades en relación al recurso humano, en relación a los recursos económicos, obviamente. Infraestructura, infraestructura, de financiación para los nombramientos, esto es lo que se dice. Pero bueno, el recurso humano, vos sabés que siempre está ahí puesto, de los que están trabajando, a full, poniendo lo mejor. Y bueno, esto es lo que sostiene la salud pública, ¿no? Bueno, la verdad que la sostenemos. La sostenemos, sí. Bueno, vamos a un temita musical. ¡Gracias! ¡Gracias! Se arrastra por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un par y aquel destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Para mí, la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Sueño con el pasado que añoro, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora, triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentira, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Bueno, estamos en otro bloque de ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final en Facebook, arroba ¿Qué parte no entendiste? Twitter. Las líneas 41395684 y 41395689. Como es la semana del tango, ¿Qué escuchamos, Amalia? Escuchamos recién a Claudia Moreno en Cuesta Abajo. Qué voz preciosa que tiene Claudia Moreno. Lindísima, hermosísima. Pronto va a estar acá también en vivo, prometió, más o menos en uno o dos meses. Entonces, lo que quería contar es que Claudia se puso en contacto con nosotros a través de la página de Facebook. ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final. Y me empezó a contar que era cantante, que le gustaría que difundamos su música. Y así estuvimos hablando ya hace unos varios meses que estamos charlando. En el bloque anterior decíamos justamente que no solo nosotros invitábamos, sino que se había dado, No digo la paradoja, sino la buena iniciativa de que nos empiecen a convocar para venir. Y, Claudia, bueno... Para venir, tanto invitados para hablar de los temas que los convoca en su tarea cotidiana. Y también los músicos, ¿No? Como Claudia, Claudia Moreno, que, bueno, me encantó la voz que tiene. Y, bueno, va a estar con nosotros prontito aquí. Además, Amalia, fíjate que nosotros tuvimos la intención de difundir bandas o solistas independientes. Y empezamos a buscarlos, porque era nuestra intención, bueno, que se dieran a conocer. Sin embargo, ahora empiezan a llamarnos. Esto es lo interesante para nosotros, ¿No? A ver, a la gente que no es muy conocida en los medios siempre les interesa que se pueda escuchar en cualquier lugarcito donde puedan estar. No digo que este sea cualquier lugarcito, ¿Eh? Pero digo que en todos los lugares donde puedan ser escuchados o donde puedan ser publicitados, bueno, claro que les interesa. Así que acá han encontrado un lugar donde eso lo podemos hacer y, además, los convocamos. Y, bueno, y esto se empieza a dar entre ellos, lo empieza a dar a conocer de boca en boca. Así que, bueno. Es que he dicho de la mejor manera y con el mejor amor, sí, un lugarcito, ¿No? Es un granito de arena que estamos poniendo en el universo informático porque también están los programas en Facebook, en Youtube. Así que, realmente, se están difundiendo cuando vienen acá. Se están dando a conocer. Bien, y si querés hablamos o empezamos a hablar un poquitito acerca de la semana esta tan movidita que tuvimos con el Congreso Mundial de Salud Mental. Claro, nosotros veníamos hablando, ¿Te acordás, Amalia? Que la Asociación Argentina de Salud Mental, a la cual pertenecemos, que integra la Asociación Mundial de Salud Mental, tenía la suerte, el reconocimiento, el halago de que este año la hubieran elegido para hacer el Congreso Internacional de Salud Mental en la Argentina. Y esto acontece en esta semana porque termina mañana, el precongreso fue todo el domingo, el lunes, martes y mañana finaliza un congreso extenso. Creo que el jueves hay una, finaliza con una fiesta que se llama la fiesta gaucha, donde, claro, es optativo obviamente ir, pero bueno, es todo un día en el campo, con asado y con tango, con música, sí, 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 bien al estilo argentino. Argentina, y no para todos los invitados que vinieron de todo el mundo, porque la verdad es que hay gente de todas partes del mundo. Bueno, nosotros hemos visto mexicanos, gente de Estados Unidos, digo lo que... Sí, 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 más allá de que España, Estados Unidos, México, Colombia, Bogotá, Brasil, Japón, bueno, no sé, ahí hay... Se está haciendo en tres hoteles a salas llenas, el Hotel Panamericano, el Hotel Conte y el Hotel Colón. Sí, según tengo entendido, hubo más de 5.000 inscriptos, así que mucha gente, mucha gente. Estuve el gusto de poder hablar tanto con el presidente del Congreso en Argentina, como la presidenta o ex-presidenta, porque ya deja su cargo para pasárselo al próximo presidente, que es griego, de la presidenta de la presidenta, Deborah Wang, china, de origen chino, colega, colega mía, con la cual yo ya había tenido algún encuentro hace dos años, cuando estuvo de visita en la Argentina. Se acercó al Hospital Álvarez, ¿no? Se acercó al Servicio Social y, bueno, tuvimos una charla y, bueno, también en estos días en el Congreso la volví a encontrar y estuvimos intercambiando. No pude entrevistarla porque estaban con reuniones, muchas reuniones de todos los comités de todo el mundo que se encontraron aquí, pero sí pude entrevistar a gente muy allegada y que trabaja con ella y de la comisión, también al doctor Grande. Decías que entre otras habías hablado con el doctor Grande, con Trímbolo y también, digamos que mucha gente que está en el consejo directivo de la asociación y en cargos también de este congreso, han venido de visita a nuestro programa. Así es. Porque lo que decíamos antes, en su cotidianeidad, en su trabajo, han venido a hablar, bueno, de adicciones, Trímbolo y SIVAC, también está en la comisión directiva. La licenciada Raji. Yurita, que también vino a hablar acá, estuvo entrevistada. Estuvo entrevistada, sí. Así que, bueno, realmente para nosotros... Y mucha gente que presentó sus trabajos en el congreso, con gran éxito, estuvo también en nuestros programas. Así que está bueno esto de poder decir, estuvieron en el programa, lo hicieron con anticipación inclusive al congreso, los convocamos en el momento adecuado, dieron a conocer acá en la radio y a la gente lo que estaban haciendo, que estaban trabajando, las investigaciones que están haciendo. Claro, porque venían a hablar de su metier, eso decíamos, ¿no? Cotidiana. Y realmente lo que vemos ahora es que tienen un cargo importante en la Asociación de Salud Mental y en el Congreso Internacional de Salud Mental. Entonces, para nosotros también es un halago haberlos tenido acá de visita, contándonos qué es lo que hacen, ¿no? Así es. Si querés, te propongo escuchar la entrevista como primera, porque hay varias, como primera entrevista, la que le hicimos al presidente del congreso, al doctor Grande. ¿Te parece? Escuchamos. Bueno, vamos. Con el doctor Grande, presidente del congreso, que se está realizando aquí en sede en Buenos Aires, Congreso Mundial de Salud Mental. ¿Qué representó este congreso para usted, doctor? Este congreso tiene una doble importancia. Primero, que hemos reafirmado la trayectoria de los congresos que venimos realizando todos los años de la Asociación Argentina de Salud Mental. Y segundo, porque nos dieron la posibilidad elegido por la Federación Mundial de Salud Mental para que este congreso mundial se realice en la ciudad de Buenos Aires como un evento importante de Sudamérica único desde hace muchísimos años. Por lo tanto, creo que esta doble posibilidad del congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental y el congreso de la World Federation multiplicaron la cantidad de inscritos con un éxito en lo que respecta a los temas, a los profesionales, a los diferentes países que aportaron desde sus lugares de trabajo. Bueno, siendo hoy el primer día del congreso, la inscripción, la acreditación, ¿qué opinión tiene acerca de él? Bueno, siendo el primer día nos hemos sorprendido con la cantidad de profesionales que han llegado a este congreso. Nos sorprendió realmente. Y nos sorprendió más porque no esperábamos tantos participantes de países sudamericanos. Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Además de esto, el interior del país se ha movilizado muchísimo para este congreso. Concomitantemente se ha realizado aquí el congreso del Ministerio de Salud Pública de la Nación en lo que respecta a derechos humanos, moving y aspectos relacionados con lo laboral. Creo que esta conjunción de factores ha sobrepasado nuestras estimaciones y nos ha brindado una posibilidad de sentirnos orgullosos de poder haberlo hecho. Le agradezco mucho y que sea un éxito, que siga siendo un éxito. Muchas gracias a ustedes. Se escuchaban las voces de atrás y eso no engaña. Mucho abarullo. Había mucha gente que iba y que venía buscando las aulas porque, bueno, imagínate, tres hoteles y en casi todas sus aulas y en casi todos los lugares. Las aulas, sí, a pleno. Claro, con conferencias simultáneas, talleres, exposiciones de todo el mundo. Realmente la gente que había, iba y venía, era muchísima. Sí, sí. Así que el barullo... Y además era complicado, bueno, era y es, ¿no? Complicado ir de una sala a otra. A veces uno marcaba cosas interesantes y tenía que desplazarse al otro. Bueno, esto habla de la multitud, ¿no? De argentinos, decía también el doctor. Yo vi chaqueños, de Chubut, Córdoba, Mar del Plata. Muchísima gente del interior del país. Increíble, ¿no? Muchísima gente. Increíble. Y lo que me gustaba mucho es entrar por ahí a los toalets, a los baños, y ver a las mujeres con los bolsos cambiándose en la mitad del congreso. Se sacaban una ropa y se ponían la otra porque por ahí recién habían tenido su exposición. Ah, muy elegante. Se ponían, muy elegante, la verdad que teníamos que decir. Y los hombres, algunos también. ¿Sí? Sí. Lo dudo. Sí, ya lo dudo. Me quedé pensando si se cambiarían también en el baño. No sé. A los baños de hombres después de la exposición. Todavía no me da entrar a los baños de hombres, pero mirá, podríamos hacerlo alguna vez en algún congreso. Nada más de un conocido les dije que estaban muy pintones. Tenés razón. Sí, había algunos muy lukeados. Sí, sí, sí. Y las mujeres, la verdad que también, muy elegantes. Muy elegantes. Muy elegantes. Para eso vamos a escuchar otro tema musical y después yo creo que viene la tanda, ¿no? ¿Cierto, Javier? No. Vas luciendo tu elegancia. De la melga al callejón. Vas luciendo tu elegancia. De la melga al callejón. Cuyana cosechadora, positana de mi amor. Fresca flor de la mañana que entibias mi corazón. Parece que bailan cuecas tus piecitos al pasar. Dándole vuelta a la cepa, nos nacimos al bajar. Esa vuelta a tu gamela, tres fichas le voy a echar. ¿Te acuerdas la mañanita de junio para la tarda? Entre mis manos temblaban tus manitas tan heladas. Y yo te robaba un beso de tu ñata colorada. No te vayas de mi vida. Con los años al pasar, no te vayas de mi vida. Con los años al pasar, que la luna de media agua juntos nos he de encontrar. Tejiendo sueños de amores en los sinos del parral. Cuando el sol de rinconada, lento comience a adorar. La cumbre del cerro grande, allí te quiero encontrar. Sentadita allí en la toma, a la sombra del sausal. ¿Te acuerdas la mañanita de junio para la tarda? Entre mis manos temblaban tus manitas tan heladas. Y yo te robaba un beso de tu ñata colorada. Tus éxitos, disfrutados. Tu radio, te acompaña. FM Flores, noventa punto siete. Espacio publicitario, San Canelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores, ventas, arroba radiofmflores.net Impresión offset y formularios continuos. Facturas, tarjetas, volantes, etiquetas, catálogos. Equipo gráfico, calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en veinticuatro horas. Solicite precio por e-mail a presupuestos arroba equipografico punto com punto ar. Todos los viernes, a las diecisiete, escuchá Buenos Aires Tecnológica, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, regional Buenos Aires, que ofrece soluciones a las pymes. Buenos Aires Tecnológica, todos los viernes, a las diecisiete, por FM Flores. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, servicombras. Locutorio, internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono cuarenta y cinco sesenta y seis dieciocho ochenta y tres. Todos los sábados, a las diecisiete, en el mejor blues, está en FM Flores. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso hacen no tan distintos. Tres horas de blues de acá y de allá. Agenda, noticias, comentarios y los mejores músicos tocando en vivo en nuestras radio sesiones. No lo olvides, sábados a las diecisiete, no tan distintos. El payaso, jardín de infantes y maternal. Niños de cuarenta y cinco días a cuatro años. El payaso, PAES dos mil ochocientos setenta, Casinasca. Teléfono cuarenta y seis once noventa y siete setenta y ocho. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo dos mil seiscientos once. Teléfono cuarenta y seis cincuenta y seis cinco mil setecientos. Servicio post-venta cuarenta y seis setenta y uno ochenta y ocho ochenta y ocho. Triple W punto Alra BW punto com. En Alra, primero usted. Fin de espacio publicitario. ¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscás para sentirte bien. Música y buena onda para escuchar y compartir. Martes de veinte a veintiuna por la noventa punto siete. Seguimos en ¿Qué parte no entendiste? Bueno, estamos hablando del congreso, entre otras cosas, de los temas que estamos difundiendo, de Claudia Moreno. Ahora contamos. Vamos a hablar de los teléfonos para aquellos que quieren llamar. Cuatro uno tres nueve cinco seis ocho cuatro. Cuatro uno tres nueve cinco seis ocho nueve. Y la que cantó recién, como bien dijiste, fue Claudia Moreno. Y nos cantó Cuyana cosechadora. Lindo tema. Y que se comunicó por Facebook. Entonces, vamos a repetir que en Facebook estamos en ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final. Y ahí vas a encontrar todos los programas desde el primerito, ¿no? Desde el primero, así es. Y también los pueden encontrar en YouTube. Pero nosotros, obviamente, preferimos que entrena nuestra página. Porque además, en esa página, además de los programas, hay mucha información sobre temas de salud y temas sociales. Que vamos subiendo diariamente. ¿Te acordás, Amalia, que el día que pasábamos los mensajitos saludándonos por el primer año, entre otras cosas, nos decían que les gustaba entrar a la página y leer las informaciones. Y no sé si te pasará con tus amistades también, pero mucha gente conocida después lo coloca y lo comparte en sus propios muros. Porque justamente por lo interesante de las temáticas, ¿no? Mucha información, mucha difusión. Además, hay temáticas muy variadas. Obviamente, todas están encuadradas dentro de lo que tiene que ver con la salud y con temas sociales. Pero a partir de ahí es muy variado todo lo que vamos subiendo. El doctor Grande hablaba de bullying, por ejemplo, y nosotros subimos información de bullying, de violencia, de violencia de género, de HIV, de cómo cuidarse. Realmente... De dónde conseguir los preservativos, por ejemplo. O de dónde puede recurrir la gente que ve gente durmiendo en la calle, por ejemplo. O de cómo cuidarse del monóxido de carbono. Bueno, un montón de información que creo que es útil para todos. Y que mucha gente no conoce y no tiene por qué conocer. ¿No es cierto? Es una manera de informarnos. En realidad, a ver, el programa y la página que tiene que ver con el programa, porque es fiel a él, al programa de radio, es un programa de prevención de la salud y de conocimiento y orientación sobre temas sociales. Yo diría que es prevención, promoción, como vino a hablar, ¿te acordás la doctora Domínguez? La doctora Domínguez. Que fue el primer programa. Que es de información y justamente por información y difusión de ciertos temas, logramos que haya prevención y promoción, ¿no? Exactamente. Realmente difundiendo e informando qué es lo que nosotros nos planteamos como objetivos, como metas, ¿no? Además, yo creo que vos pensás igual que yo en este punto, siendo yo también trabajadora social, pero además trabajando en salud, creo que la prevención y la promoción es uno de los pilares para que la salud sea el camino y no la enfermedad, ¿no es cierto? Así que, bueno, no hago más que poner en este lugarcito que es la radio todo lo que yo pienso. Bueno, hablando del Congreso de Salud Mental, vos fijate que el título del Congreso, este Internacional de Salud Mental, es la inclusión social a través de las intervenciones interdisciplinarias, ¿no? Entonces, me parece que seguimos en tema y acorde al Congreso, porque es cierto, la prevención en salud mental y la salud en general tiene que ver con la prevención y promoción. Incluso, no sé si lo hemos dicho alguna vez, pero es mucho más barato en algún punto, es mucho menos oneroso. Menos costoso, sí. Prevenir que curar. Que después curar, ¿no? Sin embargo, bueno, las políticas de salud a veces no lo piensan así o habrá otros intereses y entonces el capital económico va hacia la curación y no hacia programas de prevención. Exactamente. Yo pensaba que nosotros, a pesar de trabajar en una institución donde generalmente lo que hacemos es asistencialismo, porque es asistencia al servicio del público que necesite en ese momento, lo llamamos paciente, lo podríamos llamar de cualquier otra manera. A pesar de eso, lo que yo intento y supongo que vos también, a partir de este trabajo, es también prevenir, prevenir otras situaciones que se le pueden presentar a esa persona y también a su núcleo familiar. Es decir, que ampliamos la mirada, ¿no es cierto? No nos quedamos solamente con el paciente que tenemos sentado enfrente, sino que ampliamos la mirada hacia su familia, hacia el contexto, inclusive te diría a veces hasta su trabajo, su entorno. Estaba pensando, volví al programa y pensaba cuando invitamos a Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos, a su familia, ¿te acordás? Sí. Y bueno, ahí ampliábamos también, realmente, en este mismo programa, más allá de nuestro trabajo, en nuestro trabajo en esta metía nueva, en la que nos hemos metido, que es la radio, el programa de radio, también, también hacemos prevención y promoción. Y ya que estamos hablando de prevención, promoción, ¿qué te parece si contamos un poquitito? Ah, vamos primero, ¿te parece a radio? Perdón, cambiamos de opinión, porque acá somos así, intercambiamos al aire las opiniones y nos ponemos de acuerdo. Vamos primero, entonces, a escuchar un micro de Radio Desate, la radio de las chicas del Moyano. FM Desate Desate, la radio del Hospital Moyano. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Hola, oyente de Radio Desate. Estamos aquí con Carlos y con Cintia. Ellos hacen el taller de canto popular para la integración comunitaria que se realiza en el Centro Cultural Sur y, a su vez, son terapeutas acá en el hospital. Entonces, yo le preguntaría qué significa para la integración comunitaria. Gracias por invitarnos a la radio. Nosotros dimos el llamar a este taller para la integración comunitaria, porque pretendemos integrar a pacientes del hospital que están en condiciones de alta, es decir, de consultorios externos, hospital de día, o de pre-alta, las chicas que están en los servicios a punto de ser dadas de alta, con vecinos de la comunidad. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Los objetivos principalmente para las personas que están en tratamiento dentro del hospital es que puedan ir saliendo a la calle, encontrarse con gente que es fuera de que no está en tratamiento y poder compartir un espacio cultural, un espacio social, donde el encuentro es por medio de actividades que gratifican y poder salir un poco de todo esto que tiene que ver con la enfermedad, con lo hospitalario, con todo lo que tiene que ver con el tratamiento psiquiátrico, por decirlo de alguna manera. Bueno, el taller funciona los días jueves, a partir de las 14.30 hasta las 17, 17.30, en el Centro Cultural del Sur, que queda en la calle Caseros, 1750. Y ahora estamos con Silvana y Pablo, participantes. Queremos saber qué se sienten en el otro lado. Yo llegué al taller por intermedio de Cintia, porque yo hago hospital de día, y me gustó siempre cantar. Es muy lindo ir ahí y participar de una actividad fuera del hospital, integrarse con gente de la comunidad. ¿Y vos, Pablo, cómo fue que te integraste al taller? Bueno, yo soy vecino del barrio, y hace dos años ya que estoy yendo. Les digo a la gente que nos está escuchando, que vengan al taller, nos hemos integrado de una forma que yo sinceramente no me lo hubiera imaginado. En mi caso particular me he hecho amigo de chicas de acá, del Moyano, donde para mí son como amigas, como parientes. Un pedazo de barrio, allá en Pompeya. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate. Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado. ¡Qué bueno! Radio Desate siempre nos sorprende con estas cosas. Pero además hablando de la inclusión y de la prevención, vos fijate en este taller, que están saliendo del Moyano por la tarde, y que además teníamos una voz varonil. La inclusión de la comunidad en los talleres de salud mental. Exacto. ¡Qué bueno! Él es ese amigo de las chicas del Moyano, como las nombra la radio y como las nombraba él también. Y bueno, tiene que ver con la no estigmatización esto, ¿no? Las chicas del Moyano salen... Esto es un poco de lo que habla la ley, ¿no es cierto? Estos talleres están sosteniendo la ley, ¿no es cierto? Porque la verdad que la ley habla de esto, que poquito a poquito, porque cuesta mucho... Cuesta, cuesta. Se habló mucho en el Congreso de salud mental. De la ley de salud mental. Porque realmente es una ley muy importante, es una ley, como yo digo, revolucionaria en muchos puntos, pero cuesta reglamentar todo lo articulado. Igual te voy a contar algo, yo estuve en algunas mesas escuchando otros países que tienen leyes parecidas a esta, donde también cuesta mucho implementarla, sobre todo en los países de Latinoamérica. Cuesta mucho la implementación, pero que, como aquí en Argentina, de a poquito se va implementando. Así que bueno, vayamos por eso. Claro, porque la ley habla de casas de medio camino, de centros de día, ¿no? De hospitales de día, y bueno, hay que moverlos más para que realmente las internaciones sean cortas, pero que además esa persona que sale rapidito tenga a dónde ir. Exactamente. Para, volvemos al tema de la prevención. Bien, y si te parece, tenemos otra entrevista que en realidad es la presentación de un libro de musicoterapia. Karina vino acá, ¿no? La musicoterapeuta que va a presentar, que está presentando en este momento su libro, su libro inédito hasta hoy, estuvo en nuestro programa, y le hicimos una entrevista porque nos parecía muy importante, bueno, que a mí me parece muy importante que se escriba, que se escriba, que se difunda el trabajo, la investigación, y como yo no lo sé hacer, entonces siempre me admiro de aquellas personas que pueden hacerlo. La verdad es que si no es como empezar de nuevo, ¿no? Y así es como que algo queda y uno puede ir por más. Así que, bueno, escuchamos a Karina, la licenciada Karina Ferrari. Para que parte nos entendiste, estamos con la licenciada Karina Ferrari en el Congreso Mundial de Salud Mental. Lo primero que le preguntamos, y sabemos que han presentado varios trabajos, cuáles han sido y cómo les fue. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes del programa, gracias por hacernos esta entrevista. Este es un congreso en donde hemos podido diversificarnos y presentar diferentes cosas. Tuvimos el honor de presentar un concierto con la banda del Hospital Álvarez, la Teodoro Band. Esto fue el domingo. Ha habido diferentes trabajos de musicoterapeutas argentinos alrededor del país. Y hoy nosotros hemos presentado un trabajo de la aplicación de la musicoterapia en el área de la hemodiálisis. Un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con el doctor Daniel Emilio López. Es algo que sinceramente está teniendo mucho éxito y que, bueno, posiblemente se repita el año que viene a partir del impacto positivo que ha tenido en la calidad de vida de los pacientes que están pasando este tipo de procesos. Otra de las preguntas que te quería hacer y felicitarte además, porque sé que hoy vas a hacer la presentación de tu libro, Musicoterapia, que se llama Musicoterapia, Aspectos de la Sistematización y la Evaluación de la Práctica Clínica. ¿En qué horario es la presentación? Y, bueno, sabemos que tenés muchos invitados. Me has invitado especialmente, pero estoy en la radio, así que pido perdón por no estar presente. Sí, va a haber destacados profesionales haciendo comentarios sobre el libro. El libro se presenta hoy en el Congreso Mundial de Salud Mental, martes 27 de agosto, a las 19.40 horas, en el Hotel Colón, en el Salón Lápiz, en Planta Baja. Así que, bueno, seguramente mientras yo estoy haciendo la presentación está transcurriendo este programa. Así que, bueno, espero que me tiren toda la buena vibra que seguro que la voy a estar sintiendo en ese mismo momento. Te visitamos otra vez y seguro tu libro va a ser un éxito. Licenciada Karina Ferrari, gracias por esta entrevista. Todas nuestras felicitaciones, Karina. Toda la buena vibra como vos pedías, porque realmente la difusión de algo que está muy bien hecho, porque además uno puede difundir cosas que tienen bajo nivel o que, bueno, por ahí uno no está de acuerdo con la forma de sistematizarlo y realmente Karina es una trabajadora muy seria. Muy seria y sí, la verdad es que trabaja muy bien y sistematiza muy bien. Y dice muy bien. La felicitamos. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Javier, ¿te parece? ¡Gracias! 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 ¿Con qué parte no entendiste? Y la verdad que estuvo muy bueno. ¿Te querés contar un poquito? Hicimos algo vivo. Sí, porque en principio después contamos bien qué. Pero a mí lo que me parece muy significativo es que venimos hablando de inclusión, venimos hablando de difusión, venimos hablando de prevención. Y lo que quisimos con este taller, justamente, la mesa se llamaba La Salud y los Medios. Es ver como este medio de comunicación, que para nosotros, la verdad que éramos neófitos, mientras no lo sabemos, no estudiamos, estamos ahora metiéndonos en todo este tema, sí tuvimos claro a qué queríamos apuntar, qué queríamos informar, por dónde íbamos a ir, y realmente lo sentimos que estamos, eso es lo que decíamos antes, poniendo un granito de arena para la prevención y promoción de la salud. Hicimos algo realmente original. Hicimos algo original, porque en realidad pensamos, lo pensamos mucho tiempo antes, claro, cuando presentamos de todo hace como cinco o seis meses, ¿no es cierto? Y pasamos por distintas etapas. Y finalmente terminamos eligiendo hacer... No hacer un trabajo escrito. Claro, hacer media hora de la radio en vivo, para nuestros oyentes, invitados, que estuvieron en el Congreso. E invitamos entonces a Café Basaglia. Es decir, que hicimos una doble apuesta. Y además estás diciendo algo interesante, porque cualquiera que va al Congreso es un participante, que va a presentar y los otros van a participar también escuchando. Pero nosotros ya le dimos un carácter de oyentes. Es que fueron oyentes, porque estuvieron en la radio, en realidad. La radio en vivo. Exacto, hicimos la radio en vivo con Café Basaglia, lo cual tiene, como decía antes, como dos puntas, ¿no es cierto? Porque por un lado presentamos nuestro proyecto y por otro lado le dimos la posibilidad a un emprendimiento social de presentarse, porque en realidad Café Basaglia no iba a presentar nada en el Congreso y de esta manera pudo presentarse, vinieron los usuarios. Y qué importante para ellos. Vinieron los coordinadores y pudieron presentar y contar lo que hacen, cómo llegan, por qué caminos van, por qué eligieron. Y bueno, Café Basaglia es un emprendimiento muy importante. Cualquiera que quiera saber un poquito más, nosotros tenemos un programa subido, porque vino Café Basaglia y además vinieron Pablo y José, que nos acompañaron en el Congreso. Que son los usuarios que estuvieron en el Congreso. Ahí estuvo muy interesante, la verdad que la radio en vivo, muy interesante, fue algo que llamó la atención porque nadie se lo esperaba. Hicimos un videíto también muy lindo. Y además hicimos una presentación de un video donde expusimos un poco todos los temas que fuimos tocando en este año. Cuántos, cuántos temas. El video termina con todos los temas que tratamos este año. A mí me impactaba, me emocionó. La verdad me emocionó ver en negro todos los temas que hemos tratado este año. Muchos, muchos. Mucho trabajo, pero mucho trabajo positivo. Linda, muy linda. Así que bueno, estuvo muy interesante nuestra presentación, por lo menos para nosotras. No sé qué pensarán los que tuvieron presente. Muy buenos comentarios. Y esperamos que el año que viene repetir esto en otros congresos, ¿no es cierto? Y seguir trabajando acá. Obviamente. Eso ni lo digo porque no lo pongo ni siquiera como signo de interrogación. Se sacamos. Si aparte no entendés como signo de interrogación, continúa acá. Nos despedimos entonces con el programa de hoy. Sí, si querés nos despedimos. Nos despedimos de Javier y nos despedimos con otro tema de Claudia Moreno. Bueno, gracias a todos por escucharnos y nos vemos el martes próximo. Chau, chau. Chau, chau. No es lo mismo el otoño. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha a un niño, comprender el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes de agua. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonadas. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad.